El presidente de la cooperativa pesquera La Boba, Jesús Campos Albarrán, de la comunidad de Petacalco en el municipio de La Unión, en conferencia de prensa en Cihuatanejo, dio conocer que este miércoles sostendrían una reunión con el delegado en Guerrero de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Profepa, Víctor García Guerra, pero se pospuso porque quedó atrapado en el bloqueo que mantenían pobladores de Tecpan de Galeana en la carretera federal Acapulco-Cihuatanejo. Esta reunión obedece a la denuncia que interpusieron en el mes de octubre del 2019 ante la Presidencia de la República y ante la Fiscalía General de la República por el daño que hace a la salud, el medioambiente, la termoeléctrica Plutarco Elias Calles, propiedad de la CFE, en esa comunidad. Recordó que denunciaron el daño a la salud que han presentado los pobladores porque de los que han sobrevivido hay un promedio de 70 personas enfermas de cáncer, además del ecocidio que hacen por la muerte de 2.500 tortugas que por año han caído en el canal de llamada y 11 pescadores de atarraya que han muerto. Sí, tenemos muchísimo cáncer, muchísimo cáncer en la población. No sé si es la cantidad de 40, 60, 70 gentes enfermas ahorita de cáncer. Que no sucede ni en la cabecera de la Unión ni en Lázaro Cárdenas, que nos demos cuenta que son partes muy grandes, donde hay más, más gente, más población y que tengan la misma cantidad de enfermos. Y aparte los que no sabemos. En esta reunión explicó que el delegado les dijo que hablarían de todos los temas, pero por el bloqueo le fue imposible llegar. Sin embargo, les adelanto que aplicó una sanción a la termoeléctrica por la contaminación que provoca la banda transportadora de cenizas que atraviesa el puente de llamada. En el puente donde está la banda de cenizas, que sí está echando demasiada ceniza al medio ambiente, volátil a la ceniza. Y sí está perjudicando. Los demás temas dicen que son difíciles para estarlo tratando por teléfono. Entonces, íbamos a tratar varios, como la muerte de las tortugas, la contaminación de la bahía, la muerte de todo el manglar de esa zona. A esta reunión acudieron presidentes de siete cooperativas pesqueras en Petacalco y ahí Campos Albarrán dijo que esperan que el próximo encuentro se lleve a cabo a más tardar el fin de mes porque tienen la confianza que la transformación llegue al municipio de Zihuatanejo y al municipio de la Unión. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.